Gracias. ¿Cómo están? La luna hoy en el signo de Sagitario, un signo de expansión, un signo de movimiento, de deporte. Todas las lunas de fuego nos invitan a la conquista, pero esta luna de Sagitario de repente nos invita también a hacer un viaje. Aries es eso, hoy la posibilidad de hacer un viaje, pero también la posibilidad de expansión a nivel profesional. Capaz que quieras ponerte a estudiar algo nuevo. Tu carta es la emperatriz desarrollo, crecimiento, un embarazo, seducción. El estar, todo es riqueza, todo está lindo y todo está bien con esa carta. Tauro, hoy es un momento donde las oportunidades salen de cualquier lado. O sea que hoy tenés lo que vos tenés que estar hoy es atento, porque las oportunidades están ahí. Entonces estar atento va a permitir que accedas a cosas que de repente en otro momento no. El carro te dice que te haces cargo de tu vida, tomás la oportunidad que se te presta y realmente lo que haces es dirigirte hacia algo que realmente tenías como objetivo. Géminis, teniendo la luna enfrente, te hace que vos, todas las personas que hoy estén adelante, sean personas importantes para vos. Ahí está tu pareja, ahí están las personas con las que vos estás, pero también es todo el entorno, la sociedad en sí misma, todo lo que se te presenta adelante. Tu carta es el 10 de copas. La felicidad, todo está bien, todo está en su lugar, tenés proyectos, tenés la capacidad de ver las cosas desde bien, desde otro lugar. Cáncer, hoy vas a sentir que estás agobiado, que estás cansado, complicado para un lunes, porque realmente de repente tuviste un fin de semana muy agitado y hoy te sentís agobiado. El sumo sacerdote es la conciencia, pero también es el consejero. Tal vez hoy necesites que alguien te ayude a pensar o te ayude a organizar aquello que a vos te está aturdiendo tanto. Leo el día del romance, el día de los amores, el día donde uno hace realmente lo que le gusta. Entonces hoy tómate un tiempo para hacer lo que a vos te gusta, sea lo que sea. Tu carta es el 6 de copas, tiene más que ver con el romance que con otra cosa, porque el 6 de copas es el amor que regresa, ese amor que vuelve a vos, esa persona que de alguna manera estabas esperando. Virgo hoy, tu casa, tu familia, tu metro cuadrado en el trabajo, el que hagas respetar tu espacio, eso es sumamente importante. Tu carta es el 5 de copas, algo te lamentás, algo no salió como vos esperabas, pero no a no desesperar, porque realmente es solamente eso, algo salió como vos no esperabas, pero puede llegar a salir muy bien igual. ¿Qué pasa con Libra hoy? La comunicación está bien, el vender lo que sabes hacer, el promocionar, el hablar, el dar una prueba también. Tu carta es la muerte, algo cambia, algo se transforma, algo se modifica tal cual estaba. La muerte no habla de muerte, sino que habla de transformación y cambio. ¿Qué pasa con Scorpio? Hoy hay un movimiento económico que vos tenés que estar alerta, hay una oportunidad económica, hay una oportunidad laboral que te va a dar ganancias. ¿Y tu carta? Sin duda, hoy hay plata. El 10 de oros es el dinero, la plata. Entonces realmente disfruta de eso nuevo y eso bueno que está pasando. Sagitario, mucha energía, mucha capacidad de hacer. Entonces aprovecha esa capacidad de hacer para encarar todas las cosas que aparecen y que se reciclan. Tu carta es el 3 de oros, la virtud. Hay algo que realmente haces de corazón y cuando alguien hace las cosas de corazón siempre salen bien. Capricornio, ojo, cuidado, hoy es un día donde no podés tomar decisiones, donde tomar decisiones a veces puede llevarte a una equivocación. Entonces prestar atención. La luna es celos, inseguridades y equivocaciones. Entonces hoy cuidado lo que decís y sobre qué emoción funcionás. O sea que estar prestando atención. Acuario, alguien viene con una noticia que genera la oportunidad de ganar más dinero. Entonces aprovecha esa plata y tu carta, que es el 2 de oros, son los cambios, los reciclajes, todo lo que va como transformando, todo lo que empieza a moverse adentro tuyo también. Y Pisces es el momento de los logros, donde los logros realmente son emocionales o económicos y te permiten acceder a situaciones que en otro momento no pensabas, a pesar, como dice la carta, del gran cansancio físico que podés tener. Pero esta oportunidad vos no la podés perder porque puede ser que no se repita. Entonces prestar atención hoy y estar en todos los lugares a la vez viene muy bien. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con buen...